Queremos que se acerque la gente de la Comisión Directiva Central del Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes y la gente del Sindicato Sección Al Salto. Tenemos un presente para entregarles. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Recalzo, soy el secretario de Prensa de la Comisión Directiva Central del Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes. Me acompaña Claudio Alvarado, que es uno de los integrantes de la Secretaría General. Y realmente agradecido por la invitación que nos hicieron para esta reinauguración de la biblioteca. Este es un puntal, yo le contaba recién a Mariano que en realidad la biblioteca la conozco de hace muchísimos años. Realmente felicitaciones, lo felicito por la reinauguración de esta biblioteca y seguramente ha tenido el apoyo de la gente para poder recomponerla, el apoyo del municipio, el apoyo de los compañeros de la seccional y el apoyo también de Comisión Directiva. Así que muchas gracias por habernos invitado y esperamos que sigan adelante. Gracias por todo. Invito al señor director de Cultura Municipal, señor César Larrude. Gracias. 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 Bueno, bien, gracias. Bandera nos prestó la cooperativa eléctrica, así que nos viene bárbaro. La vamos a colocar, porque creo que son para colocar de rameo. Así que muchas gracias, gracias. Y algo que quiero destacar, la comisión de la biblioteca son todas mujeres. Para las que pido un aplauso. Mabel Roncayo, Silvana Lucero, Patricia Nobile, Graciela Juárez, Maite Pizzoli, Grecia Servarini, Verónica Ollier, Jimena Morea, Rosario Acosta, María Alexandra Romero, María Gaza, Alejandra Tano, Graciela Monaldi, Alberto Moraldi. Música 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 Música